Música 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 de 7 a 12 años primero esto es para montar un equipo entre 4 años Iván, Amant y Tomás Otro caserí esta vez el primero o el tercero? recibe el trofeo de la carne segundo Samuel Montes bajar ahí María, bajar que no bajar a un sincera y tercero Rodrigo de la Llana Vega de Camoca de Camoca y de Grases mira, primero y tercero de Camoca y Grases manda mal venga, hacer los deberes y para la cama femenino de 7 a 12 tercera, ahora para el tercero del gaitero de atletismo Nayara seguida seguida Olaya Pérez de Atletismo de Águila Narcea Narcea, perdón de Narcea y primera del gaitero de atletismo Claudia Rindueles Párfana recibe el trofeo de la cara Alejandra Corro contra Józmaita 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 Józmaita